Música 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 Existe legislación para atender cuando a una mujer estando embarazada se le maltrata o se le agrede. Que las víctimas de violencia doméstica nunca pueden anticipar que las van a matar. Por eso es que los delitos de violencia doméstica no se investigan ni se procesan como cualquier otro delito. Yo le voy a hacer la pregunta que usted piensa. Yo tengo mi respuesta. El caso de Keishla, la muerte de Keishla, no va a ser el último feminicidio. Han habido muchos en Puerto Rico que han muerto de manera así de crueles como Keishla. La puso en el carro, la amarró viva al carro y la arrastró por el pueblo de Durabo. La crueldad que vemos en los casos es atroz. Simplemente la quieren muerta. Aún siendo, siempre que el agresor es una figura pública, la víctima va a estar en desventaja si está viva. Y fue protegido, no solamente por el gobierno, sino por la sociedad. Una mujer víctima no es una mujer que vive con este concepto de santidad. Porque si Keishla no hubiese muerto... Si no hubiese muerto. ¿Qué hubiese pasado? Estuvo 10 años con él y él estaba con otras mujeres. Hola, yo soy Enrique Quique Cruz. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Y le dejas la campanita para que te alertes cuando estamos presentando contenido nuevo todas las semanas. El caso de Félix Verdejo es un caso que involucra una serie de acciones, una serie de ataques, una serie de agresiones contra una mujer que culminaron en un asesinato. Muchos especulan y muchos dicen que los federales jalaron este caso por los pelos con el delito de carjacking, el cual muchos cuestionan hoy si se dio o no se dio, para tener jurisdicción del caso. La investigación al principio fue prácticamente completa por parte de la policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Pero, ¿qué si no la hubiese matado? Hay una serie de ángulos que queremos discutir y para eso tenemos hoy aquí como invitada a la fiscal Laura Hernández, que es la directora, la jefa de las unidades especiales, de crímenes especiales, que tienen que ver, uno de ellos, una de las unidades, tiene que ver con violencia doméstica. Que haya estado con nosotros en varias ocasiones en Lo Sé Todo. Fiscal, muchas gracias, bienvenida como siempre. Usted ha estado aquí anteriormente, pero muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Quique. Fiscal, se mencionó, se declaró en varias ocasiones, de que Félix Verdejo le imponía, le proponía a sus parejas, pasó con Amanda, pasó con, lo dijeron también con Keisa, el que abortaran. Yo quiero que tú abortes y cuesta 300. Él parece que ya tenía este numerito rápido, o sea, eso cuesta 300 pesos. Viniendo de un boxeador, porque no es lo mismo que venga alguien que es normal, esto y lo otro, y que le diga a su pareja, no, no, yo quiero que tú abortes. Así era más o menos como sonaba. Pero al igual que no es lo mismo que se lleve a cabo una conversación de que, mira, tú lo quieres tener, no lo quieres tener, tú quieres abortar, no quieres abortar. Pero aquí se ve como lo que se ha pintado y lo que se ha testificado, un boxeador, tipo ahí fuerte, que le dice a una mujer, yo quiero que tú abortes. Eso se puede interpretar como violencia de género. Se podría interpretar, el Código Penal de Puerto Rico tipifica como delito el que una persona con fuerza o violencia provoque un aborto prematuro a una mujer que esté embarazada. Y conlleva una pena de 15 años de cárcel. Así que vemos que el Código Penal de Puerto Rico tipifica este delito ya cuando se ha utilizado, se ha empleado la fuerza en contra de una mujer estando embarazada. También la ley 54 establece el delito de maltrato agravado cuando el maltrato se comete en contra de una mujer que está embarazada. En el caso de Félix Verdejo, que desfiló pruebas en el juicio sobre dos víctimas que estuvieron embarazadas y la reacción de él era que obviamente tenía un deseo de que abortara. Si él hubiese cometido algún acto de maltrato y teniendo conocimiento de que su pareja en aquel momento estaba embarazada, cometía el delito de maltrato agravado que está contemplado en la ley 54 y si hubiese ejercido fuerza y violencia para provocar un aborto prematur, como para provocar un aborto, entonces también hubiese cometido el delito de incitación al aborto mediante fuerza y violencia que esté en el Código Penal. Pero, ¿cómo se define fuerza y violencia? O sea, ¿tiene que haber un acto de agresión o puede ser verbal también? Si estamos hablando de lo que es verbal, podemos interpretar en la ley 54 que en un solo acto podría estar cometiendo un delito de maltrato en la modalidad de maltrato psicológico o emocional. Obviamente, cuando depende de la manera en que estas palabras se dan, son las que los fiscales intervenimos en la interpretación de hasta qué punto es una recomendación o es una amenaza o es un maltrato. Así que, no puedo adelantar un criterio, pero definitivamente en Puerto Rico existe legislación para atender cuando a una mujer estando embarazada se le maltrata o se le agrede para provocarle un aborto. Y si ese maltrato es verbal, no es una agresión física ante una mujer embarazada y se hace con el propósito de que ella aborte. Todo esto está tipificado también. O sea, ¿hay ángulos de la ley 54 que se pueden utilizar o que una víctima, que una mujer puede utilizar para parar eso y separar a esa persona? Claro que sí. Lo que pasa es que cada caso es muy particular y cuando nosotros investigamos a nivel de la querella inicial, siempre identificamos toda la evidencia que existe en el caso y así determinamos realmente qué leyes si alguna se violó o qué artículo de qué ley se violó si alguna en la evaluación de cada uno de los casos. Pero sí, nuestra legislación contempla este tipo de conducta, la tipifica como conducta penal. Fiscal, usted tuvo la oportunidad... Usted ha seguido el caso de Félix Verdejo. Lo he seguido. Y lo ha seguido de cerca. Indudablemente, yo creo que todo Puerto Rico ha seguido este caso de cerca. Y usted pudo escuchar las distintas versiones o los distintos testigos que hablaron, pero principalmente Ricardo Cádiz y Luis Antonio Cádiz, que hablaron y describieron esos últimos minutos de la vida de Keisla Rodríguez, cuando ella va, podríamos decir, hasta tanto como que ilusionada a encontrarse con Félix Verdejo para enseñarle el examen de positivo, de embarazo y todo. Lo estoy describiendo bien. Por lo menos yo lo interpreto así y lo veo así. Claro. A mí me hubiese gustado haber tenido la oportunidad de escuchar estos testimonios. Claro, hemos conocido este testimonio a través de los medios... Y las redes sociales. Y las redes sociales con periodistas que han estado reportando desde sala. Pero lo que ellos han hecho, que ha sido un trabajo que he reconocido, la verdad, encomiable, he podido notar lo que usted está diciendo y ha sido un punto que nosotros hemos discutido anteriormente. Que las víctimas de violencia doméstica nunca pueden anticipar que las van a matar. Ese peligro no lo ven, independientemente de que hayan ocurrido eventos de violencia en ocasiones previas. O sea, pueden anticipar un acto de violencia doméstica de agresión, pero no pueden anticipar la muerte. Piensan que eso no va a ocurrir. Pero que yo recuerde, de lo que he leído, y me puede corregir, no tengo ningún problema, dentro de los testimonios no se habló de actos de agresión anteriormente. Lo que pasa es que en muy pocas ocasiones, o sea, no todos los casos de violencia doméstica se documentan a través de querella. Y eso lo hemos también discutido. Y por eso es que yo siempre soy muy verbal de que es tan importante que la comunidad esté alerta sobre estos eventos de violencia doméstica que ocurren, que en muchas ocasiones piensan que son asuntos de pareja, todavía. Existe más conciencia ahora. Pero indudablemente hay ocasiones que la familia, que amistades, que compañeros de trabajo, que la comunidad no dan un paso adelante a denunciar este tipo de actos, y lo dejan en manos de una víctima el denunciar o no actos. Y mucho tiene que ver cuando el agresor o la agresora son personas que tienen un estilo de vida con un ingreso monetario suficiente. Y las personas entienden, pues, yo como mamá de mi hija que está sufriendo actos de violencia doméstica, prefiero que no lo denuncie, porque entonces esa persona después no va a poder mantenerle el estilo de vida a mis nietos, a mi hija, a mi familia. Y esas son dinámicas que ocurren con mucha frecuencia. Por eso es que los delitos de violencia doméstica no se investigan ni se procesan como cualquier otro delito. Porque esa relación del agresor con la víctima está dentro de un entorno familiar con unos lazos bien cercanos. Sin embargo, a base de su experiencia, y esto no es, esto lo hemos visto todos en innumerables ocasiones, no fue parte de lo que leímos como el testimonio. Sí. ¿Usted cree, o se podría, usted con la experiencia suya, usted podría llegar a una conclusión de que habían habido actos de violencia anteriormente? Entonces, esa no es la pregunta completa, a base de la reacción de la mamá de Keisla, que ella dice inmediatamente, eso fue Félix Verdejo. Yo le voy a hacer la pregunta que usted piensa. Yo tengo mi respuesta. Y yo creo que la suya y la mía son las mismas. Yo también. Es lo lógico, estamos hablando circunstancialmente, usted y yo debemos pensar... De una reacción de una madre. Claro, de una reacción de una madre, ella no tuvo duda, de hecho, eso fue lo que ayudó a la fiscalía, a la policía a hacer la triangulación, porque de inmediato la mamá de Keisla comenzó a llamar para ver dónde estaba su hija, y ella sabía desde el día uno que, verdad, ella tenía una persona sospechosa. ¿Y por qué? No teníamos documentado ningún caso de violencia doméstica previo, y eso es lo que yo siempre digo. A veces los familiares piensan que le están haciendo un bien a sus hijas el no denunciar actos de violencia doméstica, porque piensan que no es tan grave, que no la va a matar. Pero ¿sabe qué? El caso de Keisla, la muerte de Keisla, no va a ser el último feminicidio. Este no va a ser el último caso que vamos a ver de esto. Después de su muerte, ¿cuántos hemos tenido? Muchísimo. Muchísimo. ¿Y cuántos vamos a tener? Más. Lamentablemente, yo le aseguro que hoy van a haber más feminicidios, aún después de haber escuchado la prueba en el caso, en contra de Félix Verdejo. Usted, al igual que yo, lo que hemos leído de esas últimas horas de Keisla, cuando ella va con ese sentimiento a compartir esa noticia de que va a ser mamá y de que él es el papá, y ella va entre ese carro con esa ilusión, esperando algo completamente distinto al final. De ahí, ella se monta en el carro, la jalan por el pelo, le dan, la inyectan, la drogan, la amarran con un cable, le ponen un bloque y la lanzan por encima, la golpearon, perdón, y la lanzan fuera del puente. Le pregunto a usted, ¿cuál es su reacción, su sentir, su opinión, su análisis de esos momentos en que ella vivió? Pues trágico, eso es una pesadilla, y como ella, han habido muchos en Puerto Rico que han muerto de manera así de crueles como Keisla fue asesinada. Básicamente hemos tenido esta información porque ha trascendido, porque el acusado es quien es, pero Puerto Rico tiene personas convictas de asesinato por actos muy crueles. Nosotros tuvimos un caso en Gurabó donde un caballero amarró por el cuello a una mujer que fue su compañera, la amarró por el cuello con una cadena, la puso en el carro, la amarró viva al carro y la arrastró por el pueblo de Gurabó. Pero Tatita murió así. Dígame usted si eso no es cruel. Yo tuve una mujer asesinada en Loíza que el convicto utilizó dos cuchillos porque el primero se le rompió y le hizo tantas heridas de arba blanca a ella. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Porque eran más del doble de las letras del abecedario que identificaban las heridas. Cuando estamos hablando de los casos de violencia doméstica que asesinan a las mujeres, estos feminicidios íntimos, la crueldad que vemos en los casos es atroz, es una crueldad que no tiene, trasciende. Y es que el coraje y el deseo de provocar la muerte, a la persona no le importa si lo ven y si lo descubren. Simplemente la quieren muerta. Y le digo, el caso de las heridas de arba blanca ocurrió en presencia de la familia del convicto. El caso de Tatita, eso fue por el medio del pueblo de Gurabó a plena luz del día. Y eso ocurrió en el 2021. O sea, estamos hablando que Puerto Rico ha sido testigo de unos asesinatos que reflejan una crueldad terrible. Vivimos en una sociedad sumamente violenta y nosotros como comunidad, como sociedad, tenemos que hacer algo. Porque las víctimas de violencia doméstica no reconocen el peligro de muerte que están. ¿Hay alguna diferencia cuando estas víctimas, que vamos a decir que la víctima no es una figura pública, no es una figura poderosa, y el victimario lo es. En términos de ese escenario y de las ejecuciones que ocurren, cuando digo ejecuciones, no de que las maten, pero de los actos y de los asesinatos también. Cuando hay ese desbalance, hasta inclusive económico, ¿cómo ve usted eso? Es que aún siendo, siempre que el agresor es una figura pública, la víctima va a estar en desventaja si está viva. Siempre va a estar en desventaja. Mire el caso de Woody Allen con Mia Farrow. ¿Por cuántos años Woody Allen no dominó una ciudad, que es la ciudad de Nueva York, en todos los sentidos? ¿Y Hollywood? ¿Cinematografía? ¿Era considerado lo más grande? Se casó con su hija y aquí no pasó nada. No fue hasta cuántos años, hasta que comenzó lo que es Me Too, este movimiento revolucionario, donde las víctimas de agresión sexual y de abuso sexual denunciaron ya, basta ya, y le pusieron un detente. ¿A cuántas personas lo denunciaron? Y todo el mundo quedó atónito, pero ¿cuán cómplice fue Hollywood completamente? Exactamente. Pero para mí el caso de Woody Allen, los actos que él cometió fueron en la cara de todo el mundo. Y fue protegido, no solamente por el gobierno, sino por la sociedad y por la empresa privada. Literalmente, él estuvo protegido hasta los otros días. Sí. Por décadas. Y cuando vemos, por décadas, Harvey Weinstein, ¿qué pasó? También. También. Cuando vemos a Bill Cosby, también. Cuando vemos a este señor Menéndez, de RCA, que estamos ahora cuestionando todo ese historial de abuso sexual, que en aquel momento no se le dio una credibilidad. Ninguna. Y lo estamos ahora viendo desde otra perspectiva, a como lo vimos en el año 89. Sí. Estamos hablando del asesinato donde los hermanos Menéndez mataron a su papá. Mataron a su papá. Y ahora estamos viendo con otros ojos. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando un espacio a las víctimas para que hablen y se les crea. Pero eso no ocurría. Cuando venía una persona de poder, ese poder socavaba cualquier ápice de credibilidad. Y Puerto Rico tiene que aprender a que no importa quién sea el agresor, la responsabilidad es la misma. Y las víctimas no son personas perfectas. Una mujer víctima no es una mujer que vive con este concepto de santidad. Son mujeres que salen, que pueden bailar, que pueden ingerir bebidas alcohólicas, que pueden hasta drogarse. Eso no los hace merecedoras de maltrato ni que las maten, o es que sí. Y que se vistan con ropa como quieran vestirse. O sea, es bien difícil para una víctima de violencia doméstica realmente poder sobrevivir a veces ataques que van a su estilo de vida para poder sembrar dudas sobre la credibilidad de los actos del cual ellas han sufrido. Y eso tenemos que eliminarlo. Porque si Keishlan hubiese muerto, ¿qué hubiese pasado? Si Verdejo le hubiese golpeado, ¿qué hubiese pasado? Iba por un programa de desvío. Bueno, si salía culpable, porque el proceso es un proceso donde se iba a comenzar a qué. Porque, ¿cuál fue la prueba de la fiscalía en este caso? Iba a empezar a juzgar a él y a ella, porque defensa trajo que era el promiscuo y todo ese tipo de cosas. Promiscuo, estuvo 10 años con él y él estaba con otras mujeres y ella estuvo con otra persona. Pero fíjense que a ella, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo va a estar con otra persona? Ya, ya, uno estaba leyendo los comentarios. Esa es la sociedad que vivimos, lamentablemente. Pero, ¿sabe qué? ¿Por qué tenemos que probar la santidad de Keishlan? Aquí el culpable no es Keishlan. Aquí el culpable, ¿de quién es la responsabilidad? Y eso es lo que no podemos perder de perspectiva. Aquí el agresor siempre es el culpable. Nosotros no podemos justificar estos actos de violencia. No nos parecen tan graves cuando la víctima está viva. Hasta todo el mundo comenta que se lo merecía. Que mira qué tipo de mujer es, lo hemos visto en otros casos. En casos de mujeres conocidas y no conocidas. Los comentarios en las redes, a mí me dan miedo. Entonces, ¿tiene que morir una mujer? Para que entonces la gente lamente la muerte. Y no veamos como sociedad cuán responsables somos de no adjudicar la responsabilidad a quien merece adjudicarle. Que es al agresor o a la agresora. O sea, no podemos cambiar. No nos podemos perder. No nos debemos confundir. Así que, no podemos ver que las víctimas tienen que tener un estereotipo. Aquí la víctima no debe ser una persona guardada en la casa, viviendo, esperando. No. Una víctima de violencia doméstica puede ser una persona sumamente educada, profesional, que genera ingresos, que sale, que comparte con sus amistades. No tiene que ser una mujer depresiva. ¿Ves? Pero tenemos que romper ese esquema. Tenemos que romper con esos estereotipos de quién debe ser una víctima. Aquí, en quien nos tenemos que fijar es en el agresor. Es la agresora. ¿Quién cometieron esos actos? Y que le caiga el peso de la ley porque, ¿sabe qué? ¿Quiénes sobreviven estas muertes? Unos familiares, unos hijos, unos sobrinos. A mí me parte el corazón el sobrino de Keishla. Esas fotos de ella con su sobrino. Como ella se dedicaba a ese niño. Ese niño va a vivir sin una tía que iba a ser posiblemente quien lo iba a acompañar a celebrar muchísimas cosas y ser un apoyo. Yo, si Keishla no hubiese muerto, ¿cuál responsable hubiese sido Verdejo de un acto de violencia doméstica? ¿Qué hubiese pasado? Eso es algo que todo el mundo debe analizar. Porque nosotros tenemos que proteger a las víctimas de violencia doméstica. Y donde veamos un acto tenemos que denunciarlo. Dar un paso adelante. Y si la víctima no puede declarar ni no puede decir, mire, nosotros declarar y denunciar. Porque es un delito. Fiscal Laura Hernández, como siempre agradecido, muchas gracias. Siempre a sus órdenes, Kike. Ahí ustedes escucharon a la fiscal Laura Hernández, que es la directora de una de las divisiones de delitos especiales, entre ellas violencia de género. Pero participa muy frecuentemente en los medios y con nosotros en Lo Sé Todo. Hoy analizando el caso de Félix Verdejo, la muerte de Keishla Rodríguez. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alertes cuando estamos publicando contenido todas las semanas. Hasta la próxima. ¡Gracias!